En alerta se mantiene la Municipalidad de Coyhaique ante la declaración de alerta roja para la comuna por el incendio que se generó en la tarde de este miércoles, afectando aproximadamente 17 hectáreas del Cerro Divisadero. El alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, a raíz de la emergencia, instruyó poner a disposición los recursos que mantiene el municipio y desplegar equipo de funcionarios en diversos puntos donde se observan los focos de incendio, para llevar una comunicación actualizada de las posibles emergencias que se susciten. La emergencia generó a su vez una preocupación de la comunidad, principalmente de vecinos del sector Villa Divisadero, al encontrarse sus viviendas más próximas a este incendio. Sí, efectivamente, yo acabo de estar también con algunos vecinos de acá, harta vigilia, harta preocupación, sobre todo en Divisadero. Nosotros estuvimos anoche, como a las dos y tanto de la mañana, con el intendente entregando la información después del COE, para dar tranquilidad y también que sepan que se está trabajando fuertemente en este tema. Ya hoy día a las cinco de la mañana, como bien informaban, comenzaron el trabajo. Yo quiero hacer un llamado a la calma de la ciudadanía, están todos los organismos hoy día trabajando, vienen helicópteros, viene más gente a trabajar, por lo tanto, va a haber una mayor contingencia por parte del aparataje. Así es que, efectivamente, estamos también viendo abrir una calle acá que me han pedido los vecinos hace un par de minutos atrás, porque están preocupados por cualquier situación que se les pueda producir, porque además, y también hay que decirlo, y ellos mismos nos decían, mucha gente vino solamente a mirar y entorpeció el traslado, la circulación de nosotros mismos que vivimos acá, me decían. Entonces, todo eso los tiene bastante complicados, bastante preocupados, y estamos haciendo las gestiones al respecto. El despliegue del equipo municipal y concejales en terreno se mantiene, organizados con la Junta de Vecinos, para entregar apoyo a lo que se requiera, y a su vez con una inspección en terreno hacia los sectores rurales más próximos al foco de emergencia. La información oficial entregada por la Intendencia de Aysén indica que brigadistas de CONAF, Ejército y bomberos se mantienen en combate del incendio, atentos a lo que pueda generarse en horas de mayor intensidad de temperaturas, bordeando los 30 grados, según el pronóstico para este jueves en Coyhaique.